Un saludo inmenso desde Caracas. Bueno, para mí hoy es un día muy emocional porque no solo la asamblea, sino hace cuatro años, estaba yo en Roma en una conversación con el Papa, mi padre estaba muriendo, y le mandó un mensaje a mi familia. Y al hablar, luego de eso yo le pregunté qué relación había entre la conversión pastoral y la sinodalidad. Y me dijo, las dos tienen que estar juntas. Eso me puso a pensar y de ahí me inspiró para decir algunas cositas hoy. Recordemos que el Papa Pablo VI nos llamó en el concilio a pensar una manera de ser iglesia más completa. Más completa. Si decimos que la sinodalidad es una manera de ser, de vivir y de operar de la iglesia, una dimensión constitutiva, no es cualquier cosa. Nos debe llevar a pensar la iglesia desde su propia esencia. Pero eso supone un reto, y el reto es cuál será el modelo institucional que dé cauce, que haga posible la sinodalidad. Porque sin un modelo institucional, ese modo de proceder sinodal no tendrá espacio en nuestras estructuras y en nuestras relaciones. Por ello, la conversión pastoral, nos lo recordaba el Padre Allenor, nos aporta la conversión en las relaciones de poder y autoridad, como dice Santo Domingo, y nos aporta la superación de estructuras caducas, como dice Aparecida. Ya basta, entonces, de antagonizar conversión pastoral, conversión sinodal, teología pastoral, antagonizar entre intelectuales y personas que viven en su cotidianidad sin hacer reflexión intelectual. Ya basta de antagonizar la novedad de lo que podemos crear y la tradición que hemos heredado. Por ello, nos podemos preguntar si somos en este momento capaces de dar ese pequeño paso en el que esa conversión pastoral se haga conversión sinodal al sinodalizar toda la iglesia en sus relaciones, clericalismo, en sus dinámicas de escucha, escuchamos pero luego no tomamos en cuenta lo que escuchamos, y en sus estructuras, y en sus estructuras supone tres preguntas. Podemos renovar algunas estructuras que pueden ser reformables, pero tenemos que tener la parresía de superar estructuras que ya están caducas y son obstáculos para la transmisión del Evangelio. Y a la vez tenemos que tener ese amor inmenso que salga para crear estructuras nuevas para estos tiempos que ha cambiado la época a la luz de esta pandemia. Por ello, entre los retos de una recepción creativa de esta nueva fase del concilio que en el 2013 inaugura el Papa Francisco y que hoy la iglesia latinoamericana trata de releer a la luz de Aparecida, podemos preguntarnos si el avance que hemos hecho en el Census Fidei, Lumen Gentium II, esa escucha, lo podemos traducir en inclusión y decisiones que lleven a cambios reales, no solo afectivos, sino efectivos. Pero también podemos decir que hemos avanzado en esa colegialidad que hoy en día se quiere pensar, aunque emergentemente todavía, a la luz de la sinodalidad. Pero eso supondrá si la jerarquía se considera un fiel más, Cristo y Fideles, como se dijo en el concilio, o se considera el que toma las decisiones por encima. Qué lindo sería que los documentos magisteriales tuviesen el corazón, la mente y la pluma de las mujeres y no solamente de hombres o de obispos quienes los escriben o de teólogos varones. Y por último, Aparecida nos deja ese gran reto con el que la hermana Dolores y yo terminábamos. Falta una recepción plena del laicado como sujeto en la iglesia y cuando digo el laicado de las mujeres, de las religiosas y laicas en la iglesia. Aquellas que llevan adelante la vida eclesial y que todavía no queremos reconocer ministerialmente, ministerialmente, no como servicio, sino como ministerios nuevos que estamos llamados a crear. Por eso, desde el corazón, desde la mente y desde mi servicio al pueblo de Dios, a la vida, de la iglesia, a este mundo que cambió, quiero manifestar la esperanza en que creo profundamente en la sinodalización de la iglesia, si convertimos nuestras vidas pastoralmente y nuestras estructuras las reformamos estructuralmente. Sin una reforma de estructuras no habrá un modelo institucional que sea capaz de hacer verdad, realidad y permanente esa sinodalidad de la que tanto hablamos. Entonces, retomemos entonces las palabras de Pablo VI, busquemos, actualicemos, realicemos una forma más completa de ser iglesia. Eso es la sinodalidad hoy en día. Muchas gracias.